Eran al promediar la una y media de la mañana cuando las cámaras de videovigilancia captaron cuando en un negocio se propagaba fuego y una densa humareda. Los agentes del serenazgo de Huancayo llegaron inmediatamente para lograr sofocar las llamas. Todo sucedió en las inmediaciones de la calle Real 841 en pleno cercado de Huancayo cuando al parecer producto de una parrilla encendida en el interior del local se desató el amago de incendio. Según información, la propietaria del restaurante Magta, identificada como Yudiana Echía Morales de 37 años, ellos estaban preparando chancho al cilindro y al parecer el fuego habría alcanzado material inflamable que provocó que las llamas se expandieran rápidamente. Con ayuda de baldes con agua se logró controlar el fuego y se alertó a defensa civil sobre este establecimiento y sus procedimientos de cocina que de no mejorar podría generar un siniestro mayor.